hola qué tal chicos bienvenidos una vez más al canal bueno mi nombre es álex para los que no me conocen hemos quedado a comer con unos amiguitos en un restaurante de comida japonesa no olviden darle a la campanita para que estés enganzando de todos los vídeos que voy subiendo la chica con la que hemos quedado hoy es una chica que le gusta mucho los restaurantes gomen los mí me gusta mucho más comer en los mercados porque es donde que más económico se come primeramente y segundo también porque te da mucho más no sé es como que más interesante es como que me encuentro más en mi mundo el restaurante en el que hemos venido un restaurante en el restaurante en el restaurante en el restaurante hey kako es nuestro amigo y me conocí con kako tres años hace tres años, tres años hace, tres años hace, tres años hace, tres años hace, tres años hace y ella le gusta venir a los restaurantes y kako, ¿por qué has elegido este restaurante? oh my friend, he wants to have Korean food, that's why I want to be his friend el menú está alrededor de 15 dólares por persona que por lo general está bastante económico porque hay restaurantes que suelen costar entre 60 y entre 50 y 60 dólares la verdad que la verdad que está bastante económico y es un restaurante que está al centro de la ciudad es un restaurante que de la del metro station aquí pues nos puede nos puede llevar caminando diez minutitos o sea que bastante bien y encima hacemos ejercicio y y Música Está buenísima la comida Picante como es normal Pero bueno, está la verdad que bastante buenísima Música La comida ha estado buenísima chicos Si les ha gustado el vídeo No olviden dejarme sus comentarios No olviden comentar que les ha parecido Hoy en día Este tipo de restaurantes Está siendo mucho más popular En la que tú tienes que cocinarte tú mismo En un restaurante No lo sé, yo no estoy mucho de acuerdo Porque si yo voy a un restaurante y pago Quiere decir que ellos me tienen que Servir la comida hecha más Yo no tengo que cocinar Una, pero bueno Para los gustos, los colores Música Chicos, si les gustaría Que siga haciendo vídeos De este tipo No olviden dejarme en los comentarios No olviden comentar Yo, la verdad que estaría muy contento Si a la gente le gustaría Yo estaría muy feliz A la gente le gustara Que siga haciendo este tipo de vídeos A los chicos que no se han suscrito Les invito a suscribirse al canal No olviden darle a la campanita Para que se tengan tanto De todos los vídeos Que voy siguiendo Todas las semanas Gracias